Cuando me encuentro en esta situación, me invade la desesperación ¿Cuántos caminos hay para elegir? Me da tanta ansiedad que me quiero ir a dormir Tantas vicisitudes en esta era moderna, te dan ganas de mandar todo a la mierda ¿Cuántos trastornos del DCM-5? Me autodiagnostiqué tomando vino tinto No encuentro nada que ver en Netflix No encuentro nada que ver en Netflix Ya llegó el monstruo de la procrastinación, tirando la puerta abajo hizo su aparición Me arrastra al abismo de YouTube y sus videos, mirando gatitos se me pasan los videos Le rato ni a mi hermano una cuenta de Prime Video, tiene disponible dos hombres y medio No encuentro nada que ver en Netflix No encuentro nada que ver en Netflix Me arrastra al abismo de YouTube y sus videos, mirando gatitos se me No encuentro nada que ver en Netflix No encuentro nada que ver en Netflix No encuentro nada que leer en Netflix. No encuentro nada que ver en Netflix.